¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal? Aquí les habla de Playmaster, muchos saludos chicos, les espero que estén bien, muchas gracias a esos 41 suscriptores, esos likes, esos dislikes que me citan tanto y a esos comentarios tan cabrones que ponen en esos vídeos. Hoy les traigo un, no es un truco vale, es un método efectivo, efectivo, ¿qué carajo estoy hablando? Efectivísimo, eso no existe, lo he inventado yo. Normalmente juego con Titán, me están viendo con un Warlock, ¿qué clase pinta de cabrón tiene? Sí, sí, es un cabrón, está en 300 de luz, lo empecé ayer, en unas 4 horitas y llegué a 300 de luz, si es cierto chicos, no estoy jodiendo con ustedes, es bastante fácil y rápido, en este Destiny 2 no hace falta hacer la raid, yo no he hecho la raid ni con el Titan ni con el Warlock, para llegar a 305, el Titan ya está en 305, tengo el Warlock este en 300, pienso crearme un Hunter, pero bueno, el método es el siguiente, una vez que empiecen normal, van a hacer las misiones de la tierra, si tienen que ir a la vía, van a la vía y van a Titan, una vez que terminen la historia de Titan completamente, o sea que la terminen, que ya les bloqueen el otro planeta para continuar con la campaña, recuerden no hacer ninguna hazaña, entran a Titan y una vez que termine el mapa de Titan, como les dije, les bloquean el otro mapa, se quedan en Titan, no van al otro mapa, ok, se quedan, no sé si se quedarán como el nivel 5, el nivel 6, el nivel 7, 8, se quedarán entre esos nivelitos en Titan, no continúen con la campaña, quédense en Titan, si tienen un amigo que tenga esta monedita de doble P, que son los dobles puntos y doble botín también, pero bueno, más bien, es más importante eso por el doble punto, lo que van a hacer los eventos que aparecen en Titan, aparece, aquí con esta tía aparece el evento del Caminante Cayu, que es el que tenéis que matar, el Caminante Cayu, para hacerlo heroico, para el que no lo sepa, este evento, tenéis que una vez que el Caminante Cayu se caiga, tenéis que coger las bolitas esas que él suelta, son como eléctricas y tenéis que ponerlo en el aparatico este que tiene el escudo, donde están las bazookas, cuando se quite el escudo de todos esos aparatos donde están las bazookas, se hará heroico, así que es bastante fácil, en este punto, pues saldrá 12 eventos, uno del Caminante Cayu y uno de la Colmena, que tenéis que matar a un cabrón de estos, de la espadita de este cabrón, para hacerlo heroico, tenéis que estar los dos, uno en el círculo ese que tenéis que aparecer al principio, a la izquierda y el otro a la derecha, porque eso tiene que estar activo, para que entonces el cristal, sale un cristal morado alante, por donde están los enemigos arriba, y tenéis que estar ahí parado, para que se destartigue un escudo y poder romper el cristal y se hace heroico, ok perfecto, una vez que ahora vamos a decir, lo elegimos y nos teletransportamos acá, nos teletransportamos acá, hacemos este evento, cogemos el cofre, nos puede dar muchísimas cosas buenas, o no, terminamos ese evento y nos teletransportamos acá inmediatamente, vale, y aquí saldrá por aquí el otro evento, está muy cerca, no hay que caminar prácticamente, sale el evento por acá, el evento sale y se demora unos 4 minuticos y pum, sale, vale, pero o sea, es bastante rápido, esos 4 minuticos pasan, que ni te enteras, teletransporta para acá, una vez que supongamos que ya terminó este evento, teletransporta para acá y empieza el otro evento, lo hacen, terminan ese evento, se teletransportan para acá, hacen este evento, se teletransporta por acá, con la moneda, lo estuvo haciendo con la moneda y en 12 eventos subo un nivel, claro, estaba yo con la moneda y tenía otro amigo con la moneda, son dos moneditas, vale, es muy importante eso, pero, subí cada dos eventos, subí un nivel, o sea, es bastante rápido, si no tienen moneda, si no tienen la forma de buscar una moneda que le dé el doble XP, pues no hay ningún tipo de problema, vale, trátenlo de hacer igual, van a subir más rápido que con la historia, haciendo la historia se van a quedar cortos de nivel y al final se van a quedar como el nivel 16, 17 o quizás 18 y van a tener que hacer eventos, no, 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 cuando termine la historia del titán, no vayan para otro planeta, quédense aquí, no hagan más nada, no hagan más misiones ni más campañas, suban hasta el 20, cuando suban al 20, haciendo solamente esto, no hagan ninguna hazaña, simplemente hablen con las personas para deslocar la hazaña, pero no hagan asalto ni quizás, porque eso completaría la hazaña y le daría premios, esos premios son buenos, pero no lo queremos en este momento, ya que os lo daría bien bajo, ok, y entonces eso no es lo que necesitamos, en lo que estamos haciendo estos eventos y subiendo el nivel hacia el nivel 20, nos puede caer en grama enamorado y también excepcional, es rara ver, pero puede caer. Una vez que terminemos de llegar a nivel 20, como les dije, continuamos con la campaña, como si fuéramos el nivel que nos habíamos quedado antes de hacer todo esto, nivel 6, nivel 8, empezamos con la campaña, joder, me trago, la terminamos, terminamos la campaña, y una vez que terminemos la campaña, en ese proceso de la campaña, nos habrá caído mucha ropa, o sea, azules, ya sea azules o tal, y vamos a subir bastante, vamos a subir bastante, porque vamos a estar como que de alguna forma farmeando en esos eventos, y luego ya que llegamos al 20, todo lo que nos encontremos en la historia, en ese plazo del titán que terminamos hasta el último mapa, ya, matar al boss ese último, pues todo ese plazo nos van a estar dando cosas, ya sea en gramas morados, algún eventillo que hagamos y nos caigan en gramas excepcional, o simplemente en gramas azules que nos caigan por ahí. Vais a terminar mucho más alto que terminando la historia completamente, y después, si se quedan cortos de nivel, haciendo eventos, no funciona así. Una vez que ya hayan terminado todo eso, la historia, pues se ponen a hacer las hazañas, les aconsejo que primero hagan las hazañas de asalto, hablen obviamente con la gente para empezar la hazaña, para activarla, hagan los asaltos, creo que es completar dos asaltos o algo así, los de grisol, ya después simplemente vayan haciendo asaltos, vayan haciendo las hazañas, hoy se reinició la semana, traten de hacer las patrullas, traten de hacer el ocaso, traten de hacer todo eso, esas recompensas se las van a dar bastante altas, porque si ya he hecho todo esto que le estuve diciendo, van a estar como en 270, o un poquito más alto, entonces van a poder llegar a 280 bien fácil, y una vez que lleguen a 280, le van a poder poner los modificadores, y entonces le vais a dar, una vez que terminen todas las hazañas, recordemos que tenemos que terminar todas las hazañas, con este guardo no he hecho nada aún, tenemos que terminar estas misiones de corona blanquita, que salen por acá, estas hazañas las tenemos que terminar, todas esas hazañas las hacemos, una vez que hagamos eso, vamos a terminar sí o sí en 280, si no terminas en 280 es muy mala suerte, pero está hecho para que termines en 280 o más, mucho más, yo estoy en 300, se los digo, estoy en 300, pero un personaje totalmente diferente, y empezamos a hacer las hazañas y tal, y nos va a caer cosa más alta, porque tenemos un mejor equipamiento, entonces es bastante fácil de subir a 300, estoy en 300, necesito obviamente mejor ropa, tengo 298, es lo que me ha caído, ah mira, tengo unas botas que me cayeron amarillas, pero bueno, se las puse, se las embudí al morado, ya las tengo de 304, esto lo tengo un poquito bajo, pero bueno, esto a ver, esto tiene un modificador, ah, una cosa importante, si vamos a suponer que le cae cualquier pieza de ropa, esta en este caso es 294 con modificador, si les cae una pieza, a ver, a ver, vale, si les cae una pieza de 293, yo tengo una de 294, yo coño, 293 es más chiquita, voy a desmontarla, no, vale, chequeenla si tiene un modificador de leyenda, porque si no tiene esto, y tiene uno azul, pues si le ponen un modificador de leyenda, va a subir 5 puntos, y va a subir más alto que esta, aunque tenga 4 puntos más por debajo de tu armadura, ya sea armadura o arma, chequea, si no tiene modificador, pónselo, que al menos va a quedar un punto más, son 2 puntos o 3 puntos que queden más arriba, va a hacer que suba y son un puntico más de luz, son un puntico más de luz, un tema aparte de todo esto que quería decir, es la que, mucha gente está hablando de la movilidad, resistencia y recuperación, yo como lo veo es así, el titán, tiene la característica del titán, de la ropa del titán, es que tiene la resistencia, vale, tiene el don de, por decirlo así, de tener la ropa, de caer en la ropa con mucha resistencia, entonces el titán lo que más tiene es resistencia, lo que más debe tener un titán es resistencia, lo que más debe tener un guardo es recuperación, vale, ¿por qué? porque la ropa del guardo simplemente cae muchísima recuperación, no les va a caer, le va a caer muy poca con resistencia y movilidad, y el cazador se caracteriza por tener mucha movilidad, no tiene tanta resistencia ni recuperación, la movilidad sirve para tratar de esquivar, de esquivar, de esquivar la mayor bala posible que te tiren, eso es bastante bueno, porque te mueves más rápido y hace que los enemigos fallen bastantes tiros y no te bajan tanto la vida, por eso no necesitas tanta recuperación, como el guardo que no tiene tanta resistencia, no tiene tanta movilidad, entonces necesita más recuperación para recuperarse de los tiros que le den, porque no puede moverse tan rápido ni tiene tanta resistencia, en cambio el titán tiene bastante resistencia, pero la movilidad no se destaca en eso, y la recuperación tampoco es gran cosa, por eso tenéis que tener bastante resistencia para poder resistir, por eso se llama titán, entonces chicos eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo, si les gustó, si es así chicos comenten, una cosa también el lumen, y haciendo esos eventicos les va a caer bastante lumen, y vais a poder conseguir lumen, porque el lumen es algo que sobra al principio, pero después falta, a la vez que tienen que poner modificadores en cada ropa, y si quieren cambiar el color, créeme el lumen se gasta, ya estamos en, vamos para el nivel 3, estamos un poco lento, pero estamos emocionados, porque somos 7 miembros, 47 pendientes, todos los que vemos por ahí los invitamos, para que se unan y nos ayuden, el clan es pequeño, pero va creciendo, sé que va creciendo, y si quieren unirse al clan, simplemente díganmelo, para que se unan, hacemos muchos jocazos, el clan está activo, no son 17, y de 10 solamente juegan, son 17 activos completamente, y que hablan con todos nosotros, y todos nos comunicamos, así que chicos, eso es lo más importante, alguna duda sobre subir de nivel, ya les dije, a 305, no hace falta, no hace falta, como se llama esto tío, no hace falta hacer la raid, simplemente haciendo los jocazos, semanales, haciendo los jocazos semanales, haciendo las hazañas, que le pongan por toda la semana, y haciendo esto, todo esto que le estuve diciendo, vais a subir a 305, o a 300, rapidísimo, es colchón de suerte, pero, aunque tengáis mala suerte, vas a subir mucho más, que haciendo toda la historia, y luego si te quedas corto, hacer eventos no funciona así, una vez que lleguen a titán, y terminen las misiones de titán, no vayan por los mapas, no hagas más nada, simplemente dedíquense, a hacer los eventos ahí, hasta que suban a nivel 20, bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, si les gustó el video, no olviden dar like chicos, eso me ha ayudado bastante, comenten, que eso, eso también me gusta bastante, poder hablar con ustedes, saber sus opiniones, y que piensan sobre mis videos, si les gusta, y hasta la próxima chicos, cuídense, bye.